Desde la inmensidad de las cumbres Himalayas al inóspito reino de Mustang en Nepal, dos científicos orientales debaten y aprenden la sabiduría de los monjes budistas. En el viento de Buda, el veterano guionista de televisión Emilio de Bella crea una ficción mezclada con la religiosidad del pueblo nepalí. ¡Suscríbete al canal!